Dentro de la cancha puedes saber por experiencia y dentro del vestuario, lo que siente un jugador. Ahí está, la recibe sin marca. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo.